¿Qué pasa con la relación de tu hijo y su padre hoy, en un 2017? No tienen relación. ¿No hay relación? No. ¿Por qué no? Porque es un tema de ellos. Es un tema que yo no hablo porque no me corresponde. Pero, ¿consideras que él ha sido, te lo pregunto como de la perspectiva de mujer, de mamá, él ha sido un buen padre para tu hijo en esta relación que se acabó y que en el fondo implica una paternidad a distancia? Creo que podría haber sido mucho mejor. ¿Que él podría haber estado más presente? Sí. ¿No lo tuvo o no lo ha estado? Lo que pasa es que lo que uno espera de las personas no necesariamente es lo que las personas dan. Claro. O lo que las personas creen que tienen que dar. Exacto. Pero me imagino que frente a la paternidad hay cierto desde, ¿no? Ciertos estándares, ciertas cosas básicas. Es que es lo que uno tuvo, el padre que yo tuve, y ese es tu reflejo. Finalmente es como eso lo que uno espera. Cuando uno se convierte en padre, uno dice, yo tuve estos padres, yo quiero esto para mis hijos, o no quiero esto para mis hijos, ¿cachai? Funciona como de esa manera. ¿Es eso lo que más te duele hoy, Araceli, la distancia de...? No, a mí no me duele nada hoy en día. Ya. Hoy en día yo estoy completamente plena, completamente feliz. ¿Con tu hijo? Sebastián ya es un joven y él sabe lo que hace y yo ya no me involucro. Yo me involucro solo con mi hijo, que es lo que hemos tenido siempre.